Si eres fan de los universos de Ubisoft y disfrutas con el contenido original que el canal de Latinoamérica te trae semanalmente, te tenemos una excelente noticia. A partir de ahora podrás disfrutar de mucho, y en verdad me refiero a mucho más contenido creado por nosotros, de lunes a viernes, e incluso el sábado o el domingo, dependiendo de la semana. En YouTube las cosas serán a full, con cosas nuevas cada día. Partamos el lunes con Ubisoft Academy Masters, donde la increíble voz de Aztec Wolf separa las jugadas normales de las increíbles, icónicas e inmortales que son las jugadas maestras. Si quieres ver y aprender cómo jugar a mejor nivel, pues esta es tu casa. Los martes siguen siendo de expediente, donde te acompaño y te expongo la vida de alguno de nuestros personajes, mundos, eventos o historias de cualquier juego de Ubisoft, abriendo los archivos necesarios para entenderlos a profundidad de la mejor forma posible. Los miércoles es donde ordenamos la casa y lo hacemos en la forma clásica y linda de esta lista numérica de preferencias ascendentes llamada Top 5, y como lo dice el nombre, haremos rankings donde muchos de ustedes estarán de acuerdo y muchos nos escribirán apasionadamente diciendo que ese número 3 no pertenece en esa posición. Los jueves son de comunidad y desafío, ya que toda la semana Zama Blitz tendrá que saltar por los aros de fuego que la gente les deje en Challenge Accepted. Acá tendrás dinámicas, preguntas, respuestas, victorias y fails por montones. El viernes el canal se lo toma Wish to Play con detrás del juego, donde explorará a modo de documental todas las conexiones de nuestros títulos con el mundo real, desde inspiraciones detrás de personajes a cómo se crearon nuestras historias o simplemente qué paralelos podemos ver entre ambos universos. El fin de semana tendrás Drops, que será tu última parada para ver todo lo que son las noticias y anuncios importantes de Ubisoft. Será lo que necesitarás saber para comenzar la semana mejor informado. Pero no solo de YouTube vive el Ubigamer, ya que también te acompañaremos en Instagram, donde los lunes se irán exprés, entregándote un tema particular de nosotros de forma hiperconcentrada. El martes a jueves, la única y grande Mi Lily te entregará todo lo que debes saber de comunidad, torneos oficiales y dudas que tengas de nosotros. Es tu camino más directo para responder tus preguntas. También el jueves y el viernes tendrás dos cosas nuevas, tags y facts, donde te contaremos entre 30 segundos a un minuto quiénes son nuestros personajes de Ubisoft y un dato curioso de nuestros juegos. Sin olvidar, como siempre, tus Ubisoft News al cierre del quinto día. Tampoco te olvides que los viernes puedes seguir pasando por el Instagram oficial de Just Dance Latinoamérica, donde Lorena Miki, Nadia Sónica y Agostino Ochoa serán tus anfitonas de todo lo que tiene que ver con el mundo del baile. Si eres de las personas que prefieren TikTok, pronto podrás encontrar tags y facts cada semana junto a trailers y mejores momentos de nuestro canal. Y quién sabe, tal vez con el tiempo, incluso más cosas nuevas podrán llegar por allá. Y no podemos olvidar, además, que sumado a todo eso, los miércoles en la noche puedes seguir en nuestra compañía completamente en vivo. Por Twitch, donde estoy yo, quien les habla, jugando todos los juegos de Ubi mientras nos reímos y compartimos en live. Así que den a darte una vuelta, porque estás súper convidado. Uff, esto es mucho, pero lo importante es que recuerdes que a partir de ahora estaremos evolucionando para darte todo el contenido original que mereces durante toda la semana. Y eso sin contar con los múltiples trailers y anuncios que siempre tendremos para ti. Así que date una vuelta por el canal y disfruta, que Ubisoft siempre tendrá algo pensado para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!